Si te gusta hacer fotografías con cama digital o con teléfono, tienes una herramienta indispensable que te va a ayudar muchísimo a que tus fotografías tengan la luz correcta y perfecta en el momento de hacer la fotografía. Esta herramienta indispensable es el histograma. Con ella sabrás si la exposición es correcta, si la imagen está oscura, sobreexpuesta o sobreexpuesta con demasiada luz. Yo soy Joan Boira y este es mi canal de fotografía. Vamos a ver unos ejemplos. Para entender el histograma, básicamente te voy a explicar que es una gráfica en la cual vemos representados los valores de luz de una fotografía, pero cuando la vemos así con estas montañitas de colores parece algo muy extraño y difícil de interpretar. Vamos por partes. Pasemos la imagen a blanco y negro. Fíjate que ahora los valores se han unificado en una única montaña de información. ¿Qué representa? De una forma fácil de explicar es una gráfica en la cual tenemos a la derecha los valores de luces y a la izquierda los valores de sombras. En medio tenemos los tonos medios, los grises. Si esta gráfica empieza los valores desde un extremo a la derecha, van subiendo, bajando y terminan en el otro extremo a la izquierda, esto nos indica que tenemos información que empieza en los blancos, hay tonos intermedios y termina en los negros. Si esta montaña empieza y termina, implica que toda la información de luz la cámara la ha captado. Cuando vemos este gráfico con montañitas de diferentes colores, esto implica que estamos viendo la imagen en color y que el software nos está enseñando la imagen en cada uno de los tres canales de luminosidad que tiene la cámara, rojo, verde y azul. Estos canales de color que captan valores de luz de forma independiente, si nos los muestran mezclados o individualmente, vamos viendo la cantidad de luz que ha recibido el canal azul, el rojo o el verde. Pero en este vídeo te lo voy a explicar en blanco y negro para que solo veamos una montaña de información y sea mucho más fácil de entender. Fíjate en el gráfico que vemos de esta fotografía. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Que en el extremo derecho, es decir, en los blancos, en el extremo máximo no hay nada de información y a partir de aquí empieza a haber información, empieza a subir la montaña. Cuanto más alto va subiendo no implica que sea más blanco, sino que implica que hay más cantidad de píxeles repartidos en cualquier parte de la imagen que comparten ese valor de luz. Vale, pues fíjate que blanco blanco, que sería el extremo vertical derecho, no hay nada y a partir de aquí desplazándonos ligeramente hacia el centro empieza a subir esta montañita de información y va cogiendo más información. Coge mucha más información en este punto y después baja casi en picado y prácticamente no hay casi nada de información hasta que llega pasado el valor medio de luminosidad empieza a ver más información. Hay mucha cantidad de información, va subiendo la montaña y después vuelve a bajar hacia el extremo de la izquierda hacia los negros. Dicho de otra forma, interpretemos lo que me nos está diciendo. No tenemos un blanco puro, pero empieza la información con un blanco bastante blanquecino. Empieza a haber información, después tenemos bastante más información de un tono aún clarito que no llega al valor medio de luz. ¿Esto qué hace referencia? Fíjate en la imagen. Blanco blanco son las nubes y después lo que sería el cielo, el cielo azul, es este valor, esta montañita que hay a continuación porque es más oscuro que el blanco. Vemos que hay bastante superficie de la área de fotografía que comparten estos valores. Es la referencia de esta primera montaña. Después hay una meseta, una parte plana que prácticamente no hay información. Fíjate de nuevo en la imagen. De este tono gris al siguiente valor gris ya hay un cierto salto y este es muy poquito. Después el siguiente que ya tiene más superficie ya empieza a tener un valor bastante más oscuro y continúa con tonos más oscuros en los árboles. Vale, pues todo esto de este salto de luz de lo que sería el cielo a lo que sería la parte de los árboles, el césped, la carretera, hay ese intervalo que prácticamente no hay ninguna información que comparten ese valor de luz y después todos los restos de valores quedan amontonados en la siguiente montaña y termina de una forma limpia. Es decir que en los negros tengo detalle y en los blancos tendré detalle. Cuando hago esta fotografía sé que la fotografía que acabo de realizar tiene información en las altas luces y en las bajas luces. Otra cosa es que el contraste, el cómo esté repartida la información de luz en las sombras y las altas luces, me guste o no me guste. Si quiero más contraste o menos contraste utilizaré mi software de edición para trabajar los valores de luz y modificar el contraste. Al modificarlo cambiará esta gráfica. Fíjate, vamos por ejemplo a la herramienta curva de tonos y vamos a aplicar una curva de contraste en la cual levantamos los blancos y rebajamos los negros. Fíjate el histograma. Ahora la desactivo y ves cómo cambia. ¿Qué he hecho? Básicamente repartir la información gráfica de luz, la información del histograma y separarla de la parte central hacia los extremos para dar más contraste, es decir, dar más blancos y más negros. Vamos a ver algunos ejemplos más de una forma muy rápida. Fíjate esta escena. Pasamos a blanco y negro. ¿Qué me está diciendo el histograma? Que tengo mucha información de un valor que no llega al blanco puro, se pierde por arriba y cae casi en picado. El hecho de que esta información desaparezca por arriba no tiene ninguna importancia, simplemente indica que hay muchos píxeles en la imagen que comparten el mismo valor y para no hacer una gráfica enormemente alta, simplemente la gráfica la corta por arriba y ya entiendo que continuaría por arriba. Pero eso no implica que se recorte la información, simplemente el gráfico no la muestra, pero continúa estando. El problema es en los extremos de derecho e izquierdo si la gráfica queda cortada. Eso sí que es perder detalle, pero hacia arriba no tengo problema. Vale, pues fíjate que esta información termina y después vuelvo a tener en este caso una zona completamente plana hasta llegar prácticamente a la zona de sombras cercano a los negros, que vuelve a haber una pequeña montañita, que empieza y termina. Interpretemos esta gráfica. Primera montaña muy grande con muchos píxeles de la imagen que comparten el mismo valor y un valor de luces, porque está muy cercano a la derecha, a los blancos, el cielo. No llega a ser un blanco puro, tampoco es que tenga detalle, pero no es un blanco puro y quemado, tiene más o menos algo de información y después no hay ningún tono parecido. Pasamos al otro extremo donde en las sombras vuelvo a tener una cantidad de píxeles que captan ese valor de luz. Fíjate que es esta segunda montañita que está muy cercana a las sombras. Vamos a por otro ejemplo, pero esta vez no te voy a enseñar primero la foto, solo te voy a enseñar primero el histograma para que lo interpretes. Pasamos a blanco y negro. Viendo esta gráfica, ¿qué interpretas? ¿Qué he fotografiado? Un blanco, un negro, un gris. La foto está sobreexpuesta, está sobreexpuesta. Si yo he fotografiado correctamente, el histograma me está diciendo que lo que he fotografiado es una escena gris. Fíjate que no hay nada de información en los blancos, en el extremo derecho, y no hay nada de información en los negros, en el extremo izquierdo. Solo hay una información de luz en los tonos intermedios. Vamos a ver la imagen. Exactamente es una imagen a una superficie gris. Por lo tanto, este histograma estaría correcto en toma. Otra cosa es que a nivel de exposición y a nivel de ruido me interese en el momento de hacer la fotografía capturar la luz así o no. Eso es otra guerra. Vale, pues este valor de exposición está bien si realmente estoy fotografiando un gris. Si yo estuviera fotografiando un blanco, en el momento de hacer la fotografía tendría que tener el histograma subiendo hacia arriba y muy cercano al blanco. Cuanto más cercano al extremo blanco esté, más blanco puro será el valor de la escena. Si en lugar de eso he fotografiado una superficie negra, lo que tendré es un pico de información que estará en el lado izquierdo. Este pico lo que hace es subir, subir, subir hasta donde sea y bajar de forma que empiece y termine dentro de la gráfica, pero situado en la parte izquierda. ¿Qué problema hay? Que esto va a generar ruido. Vamos a ver otro ejemplo. También te enseño solo la gráfica. ¿Qué he fotografiado aquí? ¿Una superficie blanca? No. Fíjate que lo que he fotografiado, al menos de cada histograma, es una superficie que no tiene blancos y en los tonos más o menos medios. Empieza a ver algo de información y después se me acumula mucha información en los tonos oscuros. Vamos a verlo en blanco y negro y ahora pasamos a ver la imagen. Esta es la imagen. Si mi idea es fotografiar una imagen en clave baja, de forma que no tenga ningún punto blanco, ni los tonos medios tengan que tener un gran detalle y todos se acumulan los valores más oscuros porque lo que estoy buscando es una imagen que sugiera más que que enseñe, por ejemplo, pues podría ser correcto. Pero si yo quiero hacer una fotografía, llamemos estándar, en la cual tenga los valores de luces, sombras, negros, de una forma repartida, de forma uniforme, quiero ver un detalle en la imagen. Esta fotografía está súper expuesta, está oscura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O por software levantar la exposición o en la cámara repetir la exposición dando más valor de luz. Vale, fíjate que esta imagen ya está realizada. Si yo ahora aumento la exposición, consigo ir repartiendo el histograma, acercando el histograma hacia la derecha. ¿Por qué lo acerco hacia la derecha? Para acercarlo hacia la zona de luz. Pero ¿qué sucede? Que a medida que voy aumentando la luminosidad, el valor de ruido digital en la imagen va a empeorar. Por lo tanto, lo ideal que sería, en cualquier caso, en toma, si estoy disparando en formato RAW, realizar la fotografía para que los blancos no estén quemados y después rebajar la exposición hasta el valor de sombra o penumbra que me interese tener en la imagen. De esta forma, conseguiré que aunque tenga que recuperar algo de detalle de luz en alguna parte, no voy a ver ruido en la imagen. Vamos ahora a extremos. Fíjate este histograma. ¿Qué me está diciendo? Que en sombras tengo un detalle perfecto, no tengo una sombra cortada, tengo una información plena, pero en las altas luces, a la derecha, en los blancos, el histograma queda cortado. ¿Esto qué implica? Sin ver la imagen, que tengo los blancos quemados. Vamos a ver la fotografía. Efectivamente, hay un contraluz y tengo una fuente de luz que está entrando en el objetivo y está quemando completamente ese valor de blanco. Vale, pues este histograma es referente a lo que estoy viendo. Vamos al contrario. ¿Qué me dice este histograma? Que los blancos no llegan a quemar, hay muy poca información y después en los negros se me acumula muchísima y queda cortada la información. Vamos a ver la imagen. Efectivamente, es una fotografía en la cual los blancos están al límite, pero después los negros, si activo el chivato, veo que están sin detalle. Esto implica que la imagen está subexpuesta, está oscura. Si yo esta imagen levanto este valor, voy recuperando detalle, pero el ruido empieza a ser muy alarmante. Por lo tanto, es una exposición complicada porque estoy al límite de lo que mi cámara es capaz de captar y, por lo tanto, si quiero recuperar información de las sombras, lo que voy a hacer es levantar el ruido y hacerlo visible y eso, en principio, intentaré evitarlo. Te puedes encontrar con una situación en la cual superes la capacidad de captación de tu cámara o de tu móvil. Vamos a representar este histograma. Fíjate lo que me está diciendo. En un extremo tengo una montaña que sube y queda cortada, en los blancos, y en el otro extremo tengo también una montaña que sube y también queda cortada. ¿Qué me está diciendo este histograma? Que la escena tiene un valor de altas luces y de sombras tan separado que la cámara no es capaz de captar esos valores en una única toma, es decir, en una fotografía no por recaptar la luz con detalle y la sombra con detalle. Estas situaciones me crean un problema porque mi cámara o capto bien las luces o capto bien las sombras o busco una exposición de compromiso que sacrifica las altas luces y sacrifica las sombras buscando más o menos un promedio, que es lo que vemos en este histograma. Veamos la imagen. Fíjate que tengo unas altas luces. Siempre que tengo dentro de la escena una fuente de luz, el valor de los blancos, de las altas luces, será muy extremo y, en este caso, que tengo un contraluz y no lo estoy apoyando con una luz adicional, las sombras son muy densas. Es decir, que el rango dinámico o la capacidad de captación de luz es superior a lo que mi cámara es capaz de captar. Por lo tanto, o corto por un lado, corto por el otro o corto por en medio. Si quiero hacerlo de forma perfecta que toda la información entre, tendría que realizar una técnica basada en HDR, en alto rango dinámico, creando varias fotografías con varias exposiciones y mezclándolas entre ellas para extender el rango dinámico o la latitud o el rango de luminosidad de mi cámara. Con eso captaría mucha más información. Fíjate, en blanco y negro sería exactamente lo mismo que estamos viendo. El histograma es una herramienta muy potente. Haz una prueba, haz una fotografía de altas luces, una de bajas luces, una de tonos medios y una que tenga altas luces y bajas luces. Y fíjate en el histograma. Fíjate si la que estás haciendo en los blancos, el histograma sale entero y sale en la derecha o sale más desplazado hacia el centro. Si sale más desplazado hacia el centro, ese valor blanco que estás captando ya no es blanco, lo estás haciendo más oscuro, le falta luz. En las sombras, exactamente lo mismo. Si estás fotografiando algo muy oscuro, lo que estás fotografiando debe tener un gráfico en el histograma, una montañita que esté acumulada en la parte izquierda del histograma. Cuanto más a la izquierda, más oscura será esa imagen. Y una imagen con un valor de luz de iris medio, el histograma estará por la parte central. Si practicas con esta herramienta, los valores de tus fotografías serán muy precisos y la calidad será muy elevada. Practica con ello y verás lo que puedes llegar a conseguir directamente con tu cámara habitual. Practica con ello, haz fotografías, revisa las fotografías que ya tengas realizadas, mira el histograma. Si te lías, míralo solo en valor de luminosidad o en valor de blanco y negro para que sea más fácil y familiarízate con él, porque te va a ayudar de una forma tremenda a exponer y exponer de una forma correcta. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.